Música Tras la no prohibición del parrillero hombre en Tuluá, el funcionario dio a conocer las medidas que se tomarán con los motociclistas y así evitar el aumento en el índice de varios flagelos ¿Qué se prefirió? No establecer esa medida como tal pero si incrementar a partir del próximo mes los controles de movilidad del municipio de Tuluá Esto significa que vamos a tener un control permanente no solamente en esos sectores y en esos horarios establecidos sino en toda la geografía tulueña y entonces se va a hacer un control y vigilancia para que toda persona que se desplace del municipio de Tuluá en una motocicleta pues lo haga cumpliendo los requisitos de ley es decir, teniendo su licencia de conducción, su tarjeta de propiedad, el SOAD vigente, la tecnomecánica vigente y lógicamente con los elementos que tiene que tener un motociclista para poder movilizarse como tal en una clase de estos vehículos y esos controles se van a hacer por toda la ciudad y ahí es donde demandamos precisamente de la ciudadanía tulueña comprensión y apoyo a la medida que finalmente esperamos que resulte beneficiosa para la ciudad Los operativos se serán acompañados por la Policía y el Ejército Nacional, Unidades de Espacio Público y Agentes de Tránsito Y también es importante informarle a la opinión pública que vamos a contar con el apoyo de la Fuerza Aérea En muchos de esos operativos vamos a contar con el aire, desde el aire con control y vigilancia con helicópteros que van a estar apoyando precisamente los controles que estamos haciendo en tierra y que van a ser muy estrictos garantizando precisamente seguridad y sana convivencia en todos los sectores de la ciudad Además se continuarán con las tomas a localidades